Música Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia Un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo Empezamos hoy 360 hablando de la aparente rebeldía del vicepresidente Ageniero Garzón Que luego de oír críticas a su labor del presidente Santos y de su nueva fórmula Germán Vargas Lleras Dijo que no a la embajada en Brasil que ya había aceptado Ageniero Garzón toma aparentemente distancia del gobierno Santos al no inicia Brasil E insistir en que antes que cemento las necesidades del país son priorizar la inversión en educación, salud, alimentación Todo esto sucedía mientras el presidente Santos hoy propone aumentar en dos años más El periodo de los gobernadores y alcaldes Hoy debate entre 60 y también hablaremos esta noche de la batalla que se da en el Consejo de Estado Entre el alcalde Gustavo Petro y el procurador Alejandro Ordóñez Donde con 20 votos a favor de 25 se inició el estudio de la ponencia favorable a la tutela Que busca reestablecer derechos políticos del alcalde Gustavo Petro La sala plena del alto tribunal determinó este martes Que la acción judicial radicada por sus abogados es procedente Y ahora debe ser discutida ¿Es el Consejo de Estado el escenario de la batalla final entre Ordóñez y Petro? Debate hoy en 360 y no se muevan que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados Y qué gusto ahora la bienvenida hoy a 360 a Belardo de la Espliella A Juan Carlos Lancheros, a Javier Loaiza y a Fernando Navastale Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación Gracias por la invitación Caballeros, vámonos de inmediato Abelardo, cómo ve usted a Angelino diciendo yo no voy a Brasil Y las declaraciones además directas, rifirrafe con quien es la nueva fórmula vicepresidencial de Santos Estoy de acuerdo con Angelino, si algo bueno tuvo este gobierno fue la presencia de Angelino Garzón Es un hombre con una conexión total frente a las necesidades de la gente más vulnerable La típica actuación de los políticos, utilizaron a Angelino durante cuatro años El presidente salía en todos los foros a ponderarlo Y hoy cuando ya lo utilizó, permite que Vargas Lleras se exprese mal de él y lo propio hace el presidente de la república Recordemos que Angelino apagó 200 incendios de este gobierno De no haber sido por Angelino este gobierno hubiese sido mucho más malo de lo que es en realidad Entonces así le paga el diablo a quien bien le sirve Bueno, y eso de escuchar uno a Santos y a Vargas Lleras hablando de amistad y lealtad Es como escuchar a Garavito hablando sobre la protección de los derechos de los niños Pero bueno, ese sería el tema de otro programa Vamos a ahondarlo Es increíble Como lo vio usted y le voy dando declaraciones Mire lo que dijo el vicepresidente Angelino Garzón Esto refiriéndose al presidente Santos Dice Uno no puede gobernar como una reina de belleza con risita para todo el mundo Esa es una declaración de las muchas que yo ¿Qué dice usted al respecto? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pues es que yo sí comparto la opinión de Abelardo Santos Es un personaje bien extraño que quiere quedar bien con todo el mundo Y que quiere prenderle velas a Dios y al diablo, como se dice en el arbol popular Y me parece que Angelino Garzón ha sido muy mal tratado en el gobierno Lo usaron, lo usaron para tratar de mostrar una elección, un lado social Y una vez elegido lo arrumaron al señor Y luego en el tema cuando tuvo su percance de salud lo trataron muy mal Pero el vicepresidente puede ser un paro en la rueda O el vicepresidente al contrario tiene que ir de la mano del presidente Porque si se convierte un paro en la rueda, ¿cómo funciona eso? No, pero fue un paro en la rueda Le ayudó mucho al gobierno Él hacía observaciones desde su perspectiva, desde lo que él representaba Esa es la democracia Y lo que es claro es que toma distancia Porque dice, en la carta, y la tengo aquí Cuando usted me nombró para la embajada en Brasil Me manifestó que en dicho cargo tendría toda la facilidad para cumplir hasta el 7 de agosto Y después de estas circunstancias, de acuerdo con mis principios Yo mejor no acepto Vamos a ir viendo esa carta porque la carta la tenemos Además está diciendo que no está ni que va a estar con Santos Este es otro que ya no Pero ese es muy bueno, lo más que no tiene Santos Lo están habilizando Sea quien sea el nuevo presidente y vicepresidente de Colombia Que elijamos en mayo O sea, no está diciendo ni que es Santos Fernando, bienvenido ¿Usted cómo lo ve? Hazan, primero que todo, muy amable por permitirme expresar mi opinión al respecto La verdad es que esto no es un juego de movitas La política no es un juego de movitas La política es el arte de hacer por las buenas lo que otros hacen por las malas Ni más faltaba que nosotros estemos pensando que el doctor Santos Degolle a Ángel Lid Él tiene que jugar políticamente Y yo no creo en tantos principios de los políticos Los políticos no tienen principios Y que me oiga mi hermano y se ponga bravo, si quiere La política es ese arte El arte de lograr objetivos A veces de una manera muy gradina Si los principios que está alegando el vicepresidente Realmente fueran tan arradicados en su condición Hubiera renunciado desde el principio Porque todos sabemos que el presidente de la república es un jugador de póker Y yo no puedo pedir libertad a un jugador de póker Pero es un mal jugador Eso es lo que se llama en política, la real política A ver, pero aquí está perdida la vicepresidencia Es decir, no tiene función Eso es un hecho Porque aquí también Germán Vargas Llera le ha contestado Y le ha dicho, mire, esa vicepresidencia, ese cargo Se está usando mal Y realmente el señor En vez de estar dando declaraciones picantes y provocadoras Debería estar haciendo algo en ese cargo Yo sí lo voy a hacer Sí, le pidió cuatro ministerios Porque ayer le pidió cuatro ministerios y se los dieron ¿Cómo lo realizó? No, es que me da la cura por todos lados Lo que la gente tiene que tener Claro es que desde el punto de vista constitucional El cargo de vicepresidente no tiene función Lo único que debe hacer el vicepresidente Es esperar a que al presidente le pase algo O sea, que se enferme O sea, que se muera Y nada más Es una llanta de repuesto Es una llanta de repuesto Que fue una invención, digamos Un reencauche De la constitución del 91 Y que quiso tener algún tipo de juego político ¿Cuál es el juego político? Justamente el que está ocurriendo ahorita De ver cómo Vargas Lleras le suma X cantidad de votos Al presidente de la república Ahora, yo lo que me temo Compartiendo aquí la posición Es que yo no creo que Vargas Lleras Cumpla la misma función vicepresidencial de Angelino Es decir, Angelino Efectivamente Sacaba declaraciones de vez en cuando Un poco disonantes Frente a lo que era la política del presidente Pero se queda callado Y se quedaba quieto Vargas Lleras no lo va a hacer Así le dieron Vargas Lleras Lo voy a poner de esta manera Vargas Lleras Vargas Lleras en el evento De que fuera vicepresidente No se va a quedar callado Ni va a adoptar la misma No, ese sí va a ser Una cabrera en el zapato Ese sí va a ser Una rueda Ese sí va a ser Un compilador Ese sí va a ser un problema Para Santander Ese sí va a ser Un problema para Santander Miren las declaraciones Porque también contestó Pues si Germán Vargas Lleras contestó Y ahí ya están las declaraciones Vamos a verlas La carta que contestó justamente Angelino Garzón Cuando dijo que no aceptaba la embajada Debo confesarle que la decisión Que he tomado no es nada fácil La única razón que me ha motivado A hacerlo Es la de obrar de acuerdo Con mis principios Y con la total libertad Transparencia y lealtad Que siempre me ha movido En el cargo de vicepresidente De la República de Colombia Y que mantendré De manera inmodificable Hasta el 7 de agosto de 2014 Fecha en que termina Mi mandato constitucional Le presento mis excusas a usted A la señora canciller Y al gobierno de Brasil Por no aceptar Por motivos personales Y familiares El cargo de embajador Ante dicho país Excusas que también hago Extensivas a la población colombiana Por las expectativas generadas Dice Germán Vargas Lleras También porque está la carta Angelino Dice Germán Vargas Lleras Y no hablando de todo Y lo divino Que es lo que hace El vicepresidente Angelino Garzón Y lo humano Y mucho menos De manera picante Y provocadora Ni paseando en el ex Pasa una cosa Este cálculo político Del presidente Es de una torpeza infinita El maestro Navas Talero Decía que el presidente Era un jugador de pop No sé si llegue Siquiera jugador De damas china Porque acaba de habilitar A un político Que tiene más favorabilidad Que él Y casi tanta favorabilidad Como Vargas Lleras Es decir Luego De este episodio De esta traición A la que han sometido Angelino Que repito Hizo una gran labor En el gobierno Y es un buen tipo Y es una gran persona Lo habilitan Para que se vaya Y aspire A otro Y Angelino Incluso no tiene habilidad Para ser presidente De la república Angelino puede aspirar Lo acaban de habilitar Le acaban de abrir la puerta O sea Esta jugada Como política Es una torpeza infinita Santos todos los días Se equivoca Y vuelve a caer Sobre el error Creyendo que hacen Cosas geniales Entonces yo Definitivamente La lógica del absurdo Todos los asesores De Santos Y toda la gente que lo rodea Y él mismo están De verdad De verdad Por fuera de foco De lo que debería hacer Esta figura De vicepresidente Ya lo han dicho Abiertamente Están de pronto Pensando Si es reelecto El presidente Juan Manuel Santos En acabarla Próximo periodo Si es que llega A ser reelecto ¿Esta figura Desaparece La vicepresidencia? O no ¿Ese se queda? El antecedente Más grave Que tenemos nosotros En materia de vicepresidencias Es el de Marroquini Y San Clemente Que nos costó La pérdida Al canal de Panamá Entre otras cosas Y el más inmediato Es ese sí Con principios El de la calle Yo renuncio Porque no estoy de acuerdo Con esto Entonces yo no creo Que tampoco El señor Garzón Sea el hombre Llamado Como Con la bendición Del Espíritu Santo A que salga del país No El señor No, no No hizo nada Puntamente Tres años Bueno, eso es humano No, eso es una función Haciendo discursos tontos ¿Y quién salva esto? Esto no lo va a salvar a nadie No, no, no Esto se arregla en 200 años Pero entre tanto Se requiere gente como Angelino Con ese perfil social Si sabemos Que es un hombre Que está conectado con la gente ¿Le gusta más Germán Vargas Lleras En la vicepresidencia? No, a mí Vargas Lleras No me gusta en ningún lado Si por mí fuera Que se fuera Y además pidió cuatro ministerios Además Es la incoherencia total Porque Vargas Lleras Se presenta Como la renovación El transformador Cuando hace parte De la misma vieja política De la misma vieja política Los mismos Con las mismas cucarachos Del mismo calabazo Como decimos en la costa Y él lo que quiere Es burocracia Y lo que quiere Es un contrato Y eso es lo que está pasando En el país Y eso es lo que la gente Tiene que entender Eso es una alianza clientelista Que lo que busca Es repartir mermelada Que es el nombre El eufemismo Con el cual se denomina Por estos días A la corrupción Esa es la verdad No nos digamos mentira Y eso ocurre en Colombia Y en el mundo Pero eso no significa Que esté bien Eso no significa Que esté bien Yo le voy a vos A ver Eso no significa Que esté bien Lo que tenemos que hacer Y yo se le propongo A Jarzan Que tiene la oportunidad Es que eduquemos Políticamente este país Por ejemplo Es que eso es lo que Transforma la gente Y la educación Que se está viviendo Para el Congreso Se le diga a la gente Y mire Y cuando usted va a votar Por alguien Piense por qué va a votar Por ese señor Pero no piense Con el estómago Piense con el futuro Del país Así es Que escojamos gente Porque el país Tiene gente buena Pero yo acabo Con esa pregunta ¿Ustedes creen Que a Santo Vargas Llera Le duele este país? No Les importa un carajo Lo primero que es poder Que en posiciones Es que son igualistas Son igualistas Ninguno de los dos Ninguno de los dos En su vida Se ha tenido que ganar Un peso Claro Todas las manos Han tenido que intrigar Para que los dejen Entrar a ninguna parte Lo único que saben Hacer es gastar Y es un juego Desde chiquitos Como predestinados Para que les entreguen Este país Para que jueguen Porque tienen el país Realmente pueden estar En la fórmula En este momento Van ganando Las encuestas Santos está haciendo Santos está haciendo Lo mismo Está llegando Al mismo resultado Al que llegó En ocho años Chávez Concentrado Pero nos van a llevar Ayer Chávez lo hizo A base de discurso Ideológico Y cambios en las leyes Santos lo está logrando A base de corrupción A base de comprar Toda clase de instituciones Así es Hay un tema Que está ligado Y quiero empezar Para tantearlo Antes de que vayamos A la pausa Y es lo que significa También el tema De las casas Porque las casas Y el ministerio De vivienda Que tuvo Germán Vargas Lleras Fue una plataforma Muy buena Para la vicepresidencia Y con eso Se hizo mucha política Y por eso Angelino Garzón Le dice Sostuvo Que la vicepresidencia Necesita más salud Más alimentación Más educación Menos cemento Que lo grite el país Así es Eso es cierto Yo le pregunto Una cosa Si uno sale a la calle Y le pregunto ¿Quién es el ministro De lo social? La gente que responde No tiene ni idea No tiene ni idea No tiene ni idea Deja si el discurso Deja si el discurso No, pero por supuesto Pero realmente Ahí lo que hay Pues en el fondo Pues es una discusión Que a mí me parece También un poco Pues ambigua De que efectivamente La inversión En vivienda Pues no jala Digamos Otros sectores De la economía Pero Pero Es cierto Pero Más allá de eso Es efectivamente Que haya alguien Que la gente Se sienta representada En los pobres De este país Se sientan representados Por alguien del gobierno Realmente Ahí lo está ocurriendo Pero hay una cosa importante Y justamente Perdón por lo Perdón por lo Perdón por lo Perdón por lo Y termino ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando un gobierno Pierde legitimidad Cuando los ciudadanos No se sienten identificados Con quien los gobierna Y si la persona Que los gobierna No atiende Fundamentalmente De las necesidades primordiales De la gente Más necesitada Pues ahí Donde está perdiendo Entonces ¿Qué es lo que hace un gobierno? Ganarse la legitimidad De una manera diferente ¿Cómo? Con mermelada Con mermelada Tengo que ir a la pausa Tengo que ir a la pausa Y quiero que vayamos Sabriendo lo que significa La propuesta del presidente Vamos a la pausa Y ya regresamos En 360 Muy feliz Por esta oportunidad De compartir Con los alcaldes De Colombia Los representantes De nuestros Más de 1.100 municipios Que trabajan Todos los días Todos los días Por el bienestar De los colombianos Entre todos Porque ustedes son Los alfiles Como Aquí se decía Ustedes son Mis alfiles Estamos Transformando a Colombia Juntos hemos Superado ya Muchos obstáculos Reconocemos Que hay que partir De ese De esa premisa Que falta muchísimo Por hacer Pero podemos decir Con orgullo Que los alcaldes Y el gobierno Nacional Estamos cumpliendo Con los mandatos Constitucionales Que el pueblo Nos ha entregado La equidad La paz La lucha Contra la pobreza Regresamos ¿Se quería concluir Algo del punto pasado? Claro Por supuesto Tiene razón Angelino Bersón La educación Es lo que realmente Transforma una sociedad Pero ¿Dónde están las casas De Vargas Llena? Hablaron de 100.000 casas Y creo que no hay Ni 10.000 Eso también es una farsa Bueno El senador Rubledo No le han dado las cifras Eso es una farsa Eso es mentira Ahora Con respecto Ahora hay 10.000 Gente a la que le entregaron Yo estaba de mentir Esta semana en Armenia Están devolviendo Diciendo A mí me dejaron que eran gratis Ahora me están cobrando Servicios públicos Y otros No las quieren recibir Porque les sale más caro Tener casa Que seguir en el sistema Vamos con este tema Porque este tema Es la nueva propuesta Una propuesta que está ahí Que significa Ampliar periodo Para gobernadores Alcaldes Monetarios locales Dos añitos más Decirles Pasen de entre 5 a 6 años ¿Cómo lo viste? Yo te quería decir Que no hay que ser Tan inmediatista No pensar Que lo que le está ocurriendo Al país Es culpa Del doctor Santos No Seamos más históricos Para que cojamos experiencia El problema del país Se inició En el año De 1990 Cuando con apoyo De una norma De estado de sitio El señor Gavilla Acabó con la institucionalidad El problema De este país Es esta constitución Una constitución Neoniberal Que empieza declarando Al país Como un estado social De derecho No seamos tan mentirosos Tan paranoicos Por favor Ahí está el problema Arreglemos esto Como lo dice el NASFAR Arreglemos esto Como una asamblea Constitucional A la que así está A ver Usted se va por la constituyente Claro Si se ha venido Con el preso Pero quiero decir algo Con respecto puntual A esta propuesta Esto es otra Es el método Santos Ya están comprando A los alcaldes Ofreciéndoles dos años Más a los alcaldes Y sueldos Contratos Pura demagogia Puro populismo Politiquería De la barra Plona y mezquina Ofreciéndoles dos años A los alcaldes Para que voten Su reelección Hombre sea serio Señor Santos Ya está bueno Esa propuesta ¿Cómo le suena Esa propuesta? No me gusta Para absolutamente nada El argumento del presidente Es que usted ¿Usted cómo hace Con un presidente De seis años Que ha sido un fracaso? ¿Usted cómo lo hace? Ya estamos viendo aquí Cómo funciona el tema De la revocatoria Del mandato Se supone Que sea revocatoria Del mandato Entonces usted Tiene en principio Digamos Al año tres La posibilidad De bajarlo Si ha sido Un mal alcalde Supongamos Que eso se activa En el caso del presidente Eso no va a funcionar Entonces si usted Tiene un buen Usted puede tener Un presidente Que es una maravilla Durante seis años Y usted cómo hace Para aguantarse Un mal presidente Todo ese tiempo Yo creo que cuatro años En medio de todo Digamos para un muy buen presidente Pues es un tiempo escaso Eso al final Lo que se está buscando Es que termine siendo la presidencia Sí, pero por supuesto Eso tiene dos problemas Pero perdóname Yo tenía un argumento Cuatro, cuatro años Es un periodo Que a mí me parece Que es bueno ¿Sabe por qué? Porque apremia Porque si usted tiene dos años Tiene que hacerlo todo en dos años Y si usted crees Lo tiene que hacer en tres Cuatro es un buen término ¿Vale? Pero entonces usted cinco Y de pronto seis Termina acomodando en el sillón Yo creo que cuatro Y en general La historia constitucional colombiana Muestra que es un periodo Al cual ya nosotros Nos hemos acostumbrado Ahora Lo que me preocupa Es que entonces Lo vaya a mover a seis años Y vuelve Lo que nos ocurrió Y entonces ¿A quién va a beneficiar? A él mismo Al siguiente presidente Y entonces Terminamos haciendo Nuevamente Y con esto termino Ya no hablo más Una bendita nube Que es lo que siempre ocurre En este país Entonces Vamos a terminar hablando Del tema de la relación De los cuatro Y de los seis años Cuando este país Tiene problemas Muchísimo más graves Arrancando con el tema De la corrupción Pero hay muchos diabéticos Que están en ese momento Entusiasmados Con esa Pero por eso Mucha mermelada Y está contento Nutella Eso tiene dos problemas El primero Es lo que decía Abelardo Es que es una Una trampa Para Para Enredar A los alcaldes Para que los alcaldes Se vayan de cabezas Por dos años De sueldo De contratos Y de todo lo que ellos manejan Es lo primero Pero lo segundo La La ventaja De que las elecciones Sean No sean simultáneas Es que El presidente Como esto es un país Presidencialista Y como aquí Todo el mundo Le rinde pleitesía A quien gobierna Y cree que el presidente Es como un dios Es que el presidente No se quede con todo Acuérdense las épocas En que la gente Votaba en escalera Votaba en hilera Presidente Congreso Al gobernador Alcalde Todos en hilera Y entonces Ahí si que es La consolidación Esto va A ese propósito De consolidar El chavismo En Colombia Un chavismo Llamémoslo Santista El resumen Santos está podrado Y entonces Le quiero preguntar Si es que lo religieran Los colombianos Que yo estoy seguro Que no somos tan brutos Con el 95% Del congreso No fue capaz De hacer nada Que podría hacer Con alrededor Del 50% Que es lo que le va A quedar ahora En 8 días Pero el quiere Concentrar Congreso Cortes Sistema electoral Además de todo Lo presidencial Los medios De comunicación Y ahora el poder El argumento Es el siguiente Mira el argumento Dice Fue una equivocación Histórica Histórica Colocar los periodos De elecciones De la gobernación De gobierno nacional En tiempos distintos A los periodos Del gobierno regional Y departamental Santo sabe De constitucional Lo que nosotros De física cuántica Pero el problema No es Se lo voy a poner Dos ejemplos Claro Gobernador de Córdoba Alcalde de Montería Mi departamento Mi ciudad Alcalde de Montería Gran alcalde Un hombre decente El gobernador de Córdoba Es un bandido Es un corrupto Entonces nos va a someter Este señor A dos años más De ese bandido Del gobernador de Córdoba Y así se repite En el resto De las regiones Del país Por favor Entonces así como Hay gente buena Hay mala Pero la mala Hace más daño Que todo lo bueno Que pueden hacer Lo bueno Entonces nos va a someter El señor Santos A dos años más De corrupción Por ejemplo El señor Alejandro León Que es el gobernador De mi departamento No, eso no puede ser Fantástico Que tuviésemos Dos años más De Carlos Eduardo Correa El alcalde de Montería Que es Yo no he imaginado A usted Kiko Gómez Dos años más No, un desastre Pero eso es lo que Este señor quiere Comprando las conciencias Que es lo que hace Este gobierno A punta de mermelada A punta de puertos Y contratos Para que le voten La reelección Por favor A la causa última A la causa última Tenemos un país De gente Absolutamente ignorante En materia pública Porque no se educa Procurríamos educar a la gente Procurríamos por ejemplo En este momento Que es crucial Decirle a la gente Cuando vaya a votar Por los que lo van a representar En el Congreso Por los que van a modificar La carta Que usted quiere que modifique Y que todos queremos Que modifique Sea gente honorable Que no vaya ya A perechar a su favor Sino a perechar A todo el pueblo Pero si sabemos Cuántos años Se está cumpliendo El voto En ciertas regiones Pagándolo A precio estándar Pero mire la respuesta ¿Por qué no Sancionamos A los que compran votos Con la pérdida Quien los sanciona? El Consejo Nacional Electoral Es la hora Que no ha sancionado El Consejo Nacional Electoral Es la hora Que no ha sancionado A nadie Por las denuncias Sobre el gasto excesivo En el 2010 Y en el 2012 Luego en las regionales Yo estoy de acuerdo Con el maestro Nuestros problemas Son más estructurales Más de fondo Pero digamos Que quien lleva La batuta del Estado Ahora Es Santos Y como nunca antes La corrupción Se ha desatado Porque están comprando Concejales Alcalde Senadores Esto es un horror Esto se volvió Una feria De la compra De conciencia Pero lo realmente importante Para transformar Esas costumbres Por ejemplo Es hacer una reforma electoral Yendo más allá De la crítica Al presidente Hacer el voto obligatorio En un día hábil Que el transporte Sea asumido por el Estado Que la financiación De las campañas Sea por el Estado Eso podría Ayudarnos Eso podría Ayudarnos A liberar las conciencias Porque el voto En Colombia Está sujeto A la necesidad Y a la ignorancia De la gente Pero Santos Perdón A Santos Ni a los políticos No conviene Hacer esa reforma Estamos patrocinando Un voto en blanco Que a la larga A lo que va a perjudicar Es a la gente honesta Estoy de acuerdo Porque va a consolidar Los grupos de tentadores De los poderes Históricos Estoy de acuerdo Con eso Enseguida 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 Voy a poner un ejemplo Que estaba viendo En estos días Estaba mirando Una información Que me mandaron El señor Roy Barreras Que a usted Lo ha tenido aquí Hazal ¿Qué horror? Según el dato Tiene 86 vallas En todo el país Me decían Que cada valla De esas cuestan 20 millones De pesos mensuales Eso Durante tres meses Son 60 millones Eso En solo vallas Según se ve Este señor Se está gastando Alrededor de 5 mil Millones de pesos En solo vallas Sin contar radio Sin contar televisión Sin contar La platica Para los líderes Que le hagan campaña En todo el país ¿Quién controla eso? Y pongo un ejemplo Desde el que he tenido Información No me consta Porque yo no iba A contar las vallas Podemos preguntar A señor Roy Barreras Aquí lo contactamos Le preguntamos Y él nos dirá Pero está en esa onda En la que la gente dice Que hay campañas Que cuestan 10 mil Y que en 100 mil Y más 40 mil Están denunciadas 40 mil 50 mil Y le voy a agregar Un elemento Muchos medios De comunicación Solamente entrevistan A esos Que son los Hay un tema histórico Hay un tema histórico Importante aquí El que se inventó Los cupos parlamentarios Perdón profesores Por favor Orden de la sala Maestro Qué pena Quien se inventó Los cupos parlamentarios Que reemplazaron A los auxilios parlamentarios Fue el señor Santos Como ministro de Hacienda O sea Él tenía La maldad planeada Desde hace 15 años Es que es perverso ¿Cómo lo iba a hacer? Entonces Él se inventó eso Y eso no es más Que un cupo Para comprar A los congresistas Con contratos Que se lo vayan a ver Y se roban La plata de obra Acá hay un tema de fondo Y es el siguiente Muchos se han criticado Desde la oposición Que no hay garantías De oposición Justamente Porque acá hay una unidad Nacional muy fuerte Y también se ha denunciado Un carrusel Abierto a la relación Dando Miles De millones No pasa nada Ahora Frente a todo esto Viene ahora esta propuesta De ampliar periodo ¿Eso es más revelada O eso es otra cosa? Eso es una Esto A ver Cortinas de U Nosotros hemos hablado Hassan Desde hace mucho rato Que definitivamente La constitución De los 90 Tiene un diseño Institucional Que es perverso ¿Vale? O sea Esto no es Control de poderes Sino amangualamiento De poderes En su máxima expresión Y no obstante Ni siquiera Cambiando la constitución Que requiere Muchos ajustes Esto se va A modificar Porque en el fondo El tema es De cultura En el fondo Es de educación En el fondo Es de valores Y por eso Es tan perjudicial Esto que está ocurriendo Con la política actual Colombiana ¿Por qué? Porque como todo Tiene precio Y todo lo puedo comprar Entonces Eso es lo que nosotros Le estamos transmitiendo A nuestros jóvenes Y a nuestros niños Y a los políticos Nosotros no Como generación Como generación Y evidentemente Tenemos una responsabilidad Para que se implemente Vamos a las conclusiones Denme sus conclusiones En 30 segundos Ya Hassan Sigo insistiendo En que la única manera De sacar a este país adelante La fórmula que pedí el otro día Aplicar la ley de Ores Volver a educar Este problema Para volverlo a educar Tenemos que acabar Con todo A mayor de tres años Hay que hacer 30 segundos Hay que hacer Una profunda Reforma institucional Porque está probado Que son las instituciones Las que determinan La conducta De los ciudadanos El problema de Colombia Al final no es de ley Es de falta de condición Humana de sus dirigentes La clase dirigente En Colombia Es una clase Que da vergüenza Es una clase Que solo piensa En sus intereses En detrimento De los intereses De las clases Van en partidos En la minoría Este es un país Como dijo el maestro Yandria De cafres Sobre todo En su clase política El problema Con la gente buena Que están en las listas Es que terminan siendo Digamos Anzuelos Para jalar Votos Que van a terminar Eligiendo A la misma gente En el Congreso ¿Qué tal la renovación? Pidemos a ver Qué tal la renovación Va a haber en el Senado Pero seguramente Estamos hablando Del pueblo Del partido liberal Del partido conservador De los mismos Que se han robado Literalmente Este país O sea No todos Aclaro Pero la solución Hay gente honesta Hay gente honesta Pero los partidos políticos En los cuales La gente no cree Tiene una gran responsabilidad Del estado En el cual está Colombia Vamos a la pausa En 360 Porque al regreso Vamos a hablar De lo que está pasando En el Consejo de Estado Con una tutela Ya regresamos Regresamos a 360 Y ahora vamos a hablar Del Consejo de Estado 25 magistrados Tienen decisión Con 14 votos Pueden decidir A favor O en contra Cuénteme usted Juan Carlos Lancheros Como constitucionalista ¿Cómo ve lo que está pasando Con esa tutela En el Consejo de Estado Frente a la decisión Sazonatoria Contra el alcalde Gustavo Pérez Yo creo que no va a pasar nada ¿No va a pasar nada? Ya le digo Porque digamos Que parte de la defensa De Petro Es que se le han negado Unas pruebas Durante el proceso Durante la procuraduría A lo sumo Lo que va a decir El Consejo de Estado Es que le va a ordenar Al procurador Practicar las pruebas Para que tome una decisión De fondo Teniendo en cuenta Las mismas O sea En el fondo ¿Qué decidió? Pues nada ¿La ponencia Cuando es favorable Normalmente eso No indicaría Que el alcalde Debería sentirse Más tranquilo? Pero es que Eso es un costo político Muy fuerte Justamente por lo que hablábamos Ahora Antes de entrar a cámaras Porque Hay muchos políticos Tico Gómez Y demás Que van a sentirse Completamente autorizados Casi mil Exactamente Para volver a sus puestos O para que el Estado Con cargo de nuestros impuestos Lo termine indemnizando Yo no creo que El Consejo de Estado Que tramita Permanentemente Ese tipo de demandas Se vaya a dar esa pela Yo realmente no creo ¿Usted lo ve igual? A ver Yo siempre he creído Que los temas Constitucionales No son problemas De derechos Sino problemas De poder Aquí se ha venido Utilizando la tutela Para resolver Un enfrentamiento De poderes Que hubiese sido mejor Si nosotros Acudimos a la tradición Constitucional Histórica Que se resolviera Convocando al pueblo Para que el pueblo A través de la revocatoria Decidiera si apoya O no apoya A ese alcalde Es que yo me morio a la risa Con esta constitución Dicen que este país Es un país O una nación Donde se detenta La soberanía popular Y la soberanía popular No está funcionando En este momento En la medida Que le damos A 25 jueces O 3 o 7 Que resuelvan algo Que es absolutamente Trascendental Y educativo Cuando el pueblo Entienda que un procurador Puede votar a un alcalde Que ya estamos Acostumbrados a eso Porque los gobernadores Procuradores regionales Cuando le caen Más Alga moral del pueblo Le arman un problema Que por si compró un teléfono Y lo echan Entonces la soberanía popular No la están respetando Pero Lo ideal Pero Pedro Recuerde lo que Yo recuerdo Durante un año Se opuso a la revocatoria Y ahora es su salvación Desde el punto de vista histórico A ver Pero a ver ¿Qué va a pasar? Antes de que empiecen ustedes A poner sus puntos ¿Qué va a pasar en el Consejo de Estado? A ver Si algún Reato de cordura jurídica Queda en este país Esa tutela Debe ser Necesariamente Fallada en contra De Pedro Por una razón sencilla El procurador Si tiene las atribuciones legales Para sancionar a una persona Que ha sido elegida popularmente No nos gusta la ley Vaya y cae Al Congreso No hay que enredar las cosas No estoy de acuerdo Con el maestro Cuando dice que es un tema De soberanía Entonces El que comete Una fechoría O el que comete Una falta disciplinaria Desde su puesto Quiere que ser el pueblo Entonces el mismo tipo Que maneja el presupuesto Compra a quienes van a votar por él Para que no lo saquen Eso no tiene sentido Eso sería La lógica del absurdo Evidentemente Si se logra corroborar Que al señor Petro Le violentaron Su debido proceso Ese es otro tema Y probablemente La tutela Sea el mecanismo Para defender eso Hasta donde entiendo Y por los medios Conocí Porque no conozco El proceso Improfundo Y como dicen Los profesores De derecho constitucional Al señor Se le agotaron Todas las vías Todo el procedimiento Y tuvo la oportunidad De rendir los descargos Y de presentar las pruebas Luego entonces No sé cómo puede argumentar Que se le violentó El debido proceso Pero si algo de cordura Queda en este país Para no seguir arriesgando La institucionalidad Y para no volver Añicos la ley Lo que corresponde En estricto derecho Independientemente De cualquier consideración Ideológica Que no la tenga En este caso Petro Esa tutela de Petro Debe ser fallada En su compra La Corte Suprema Hoy tomó una decisión Frente a una tutela En el caso Petro La negó Javier Ahora Otro elemento No solamente Eso se está dando En el Consejo de Estado En el Consejo Superior De la Judicatura También hay tutelas Como 300 Que están allá Evolucionando Aquí la última palabra No la tiene el Consejo de Estado Aquí la última palabra En términos Jurisprudenciales No la tiene nadie Pero la Corte Constitucional ¿Quién Al final Tiene el Consejo de Estado ¿Quién hace el cierre Aquí de los procesos? La Corte Constitucional De este país Son galimatías Aquí tenemos un magistrado Arbenta Que se reúne con el Draco Petro Precisamente Se ha aprovechado Y le ha hecho Un daño terrible Terrible A esa ya congestionada Y disfuncional Sistema judicial Porque Lo que dice el profesor Utilice Utilice Si hay un procedimiento Administrativo Esto es administrativo ¿No? Por donde debería Recurrir Fuerza a esa situación Y resulta que inunda Con ochocientas Rutelas Pero mire lo que usted está diciendo Esto es lo mismo El Consejo de Estado Javier Acaba de decir Porque estudió el caso Y dice Ese mecanismo Si era viable acá O sea Era viable Veinte contra cinco Pero hacer una discusión De fondo No, no Esa no la discusión De fondo Muchos decían Que debía ser Una acción de nulidad El mecanismo ¿Ese es eso cierto? Pero digamos Hay lo que procede Es la acción de nulidad Y restableciendo Del derecho Y se podía pedir En esa acción De nulidad Y restableciendo Del derecho Una suspensión Provisional Del acto administrativo A través del cual Se sancionó a Petro Pero lo que ha decidido El Consejo de Estado Es que Se puede estudiar De fondo Que la tutela No había que rechazarla Sino admitirla Para estudiarla De fondo La Corte Suprema No hubo una Yo estoy seguro Además El Consejo de Estado Hace pocos días Sacó una tutela En donde ratificó Las competencias Del procurador Para esa suspensión Si se van a agarrar Del cuento Del debido proceso El proceso se agotó Y se dieron Todas las oportunidades Procesales Ahora Ese tema Que si a la gente No le gusta Si a los colombianos No les gusta Que un procurador Tenga en sus manos Semejante poder Pues hay que cambiar La constitución Pero eso no se puede Cambiar ad hoc Pero no se puede Cambiar ad hoc Para el señor ¿Qué dices? No se puede Cambiar ad hoc Para el señor No, no, discúlpeme Primero que todo Quiero sentar aquí Un precedente Y es que este es Un estado democrático Entonces Si es un estado democrático Tenemos que creer En el pueblo O si no Entonces no hagamos Más elecciones Y vayamos donde Chávez Si nosotros creemos En el pueblo Tenemos que admitir Voz populi Suprema La voz del pueblo En la ley suprema Y por encima del pueblo No puede haber nadie Una Dos Pero a ver ¿Qué es eso? Es una democracia Pero no Hay unos dos 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 Ese es un argumento Dos Las normas constitucionales Son el resultado De la interpretación Que hacen Las autoridades Las autoridades constitucionales Pueden ser La corte constitucional El consejo de estado Las normas constitucionales Son para interpretarlas Quien quiera aplicar Las normas constitucionales Según su tenor literal Que diga Sobre interillo Pero no soy jurista ¿Quién le dice eso? Sí Pero a ver A ver A ver Eso Perdóname maestro Pero eso es demagogia jurídica Lo que usted acaba de señalar aquí Eso es lo que tiene Eso es lo que tiene Este país Esas son convicciones No, no, no Eso es demagogia Eso es demagogia jurídica Que pueden ser las convicciones Al final de cuentas Pero ese es otro asunto Y sería más complicado Pero tendríamos que hacer Otro programa para eso Lo cierto es que El problema de Colombia Es que hay gente que piensa Que las normas hay que interpretarlas Y el espíritu Y de ahí se agarran Para cometer toda suerte Perdón Ahí se agarran Para cometer toda suerte De atropellos E insensateces Como la que está cometiendo Petro Y sus defensores Hombre Es muy sencillo Si hay atribuciones Para eso Entonces ¿Por qué nadie dijo nada Cuando la Procuraduría Sancionó a Fernando Londoño Hoyos Con 18 años de sanción? Yo no lo vi a usted Ragándose las vestiduras Por eso Cuando lo sancionaron Perdón Lo sancionaron Porque dijo que un juez Había tenido relaciones No, usted no me había Leí mis columnas Perdón Había tenido relaciones Con el cartel de Cali Nadie dijo nada A todo el mundo le pareció Fantástica la decisión De la Procuraduría Pero cuando se sanciona A una persona de izquierda Todo el mundo se levanta Ese es el problema De este país Cuando la ley Le conviene a un grupo De personas La ley hay que aplaudir Y respetarla Cuando la ley No es favorable Hay que atacarla Y conocerla Y eso es decir Petro Petro no es de izquierda Lo que es un arbitrario Los legítimos Los dueños Aquí de la 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 ley Es por igual A ver La ley Es por igual Para gente de derecha Y gente de izquierda Todos somos sujetos De derechos Es una democracia La defensa El alcalde Gustavo Petro Que además Está usando Los mecanismos Legales Que le da La constitución Para defender Al alcalde Que si el consejo De estado Llega A tomar Una decisión Un fallo negativo Pues ahí tendría Que entrar La comisión Interamericana De derechos humanos Con medidas cautelares ¿Es eso cierto? A ver Es que ellos Yo quiero Responder una cosa Que usted está Afirmando Colombia Puede que sea Un estado democrático Es un estado Un estado democrático De derecho ¿Vale? Ahora Coincido con usted En otro aspecto Efectivamente La constitución Ahí dice Constitución política Y no podemos Caer en la ingenuidad De que quien interpreta La constitución política No actúe De alguna manera Digamos Ejerciendo Lo felicito Hasta ahí Le agradezco La felicitación Proveniendo a usted Es un halago Que recibo Con mucho grado Pero Digamos Aquí la defensa De Petro No ha actuado Jurídicamente Ha actuado Políticamente Y ellos Lo que quieren generar Es justamente Un estado Un estado De opinión Por supuesto Todo un estado De opinión Donde reúnen Un montón de gente Reúnen a quien sabe De que manera Para buscar Que las normas No se apliquen Están como Yo soy Efectivamente Y usted me ha escuchado Pasando aquí No porque Habiera acá Lo he dicho En varias oportunidades Que el procurador Digamos Las normas Que le dan Ese tipo de poder Pues están Desfasadas Completamente Si, si Pero hay que cambiarlas Pero claro Pero la solución Para eso No es simplemente Hay que desconocer Desconocer Pues el orden De las cosas Doctor El fallo De la corte Constitucional Que declaró Exequible El decreto En virtud Del cual Se despidió Esta constitución Fue un fallo Político Señores Tengo que ir a la pausa Y volvemos a la mesa De la debate Vamos a la pausa En 360 Y ya regresamos Defensa del alcalde Gustavo Petro Dio a conocer Cuál es el paso a seguir Si el consejo de estado No se pronuncia A favor Del mandatario Distrital Si no sale Si no sale A favor De Inmediatamente La comisión Interamericana De derechos humanos Debe Otorgar las medidas Cautelales O Negarla Los abogados Están confiados En que la comisión Interamericana De derechos humanos Si le otorgará Las medidas cautelares A Petro A pesar de la intervención De la procuraduría La comisión Interamericana Mantiene el interés Sobre Este caso De hecho Ha concedido Una audiencia Temática Para el 24 De marzo De este año Y en esa audiencia Va a intervenir El estado Colombiano Y nosotros Los peticionarios La CIDH Tendría hasta el mes De abril Para pronunciarse Al respecto Desde que la comisión Está pidiendo información Es porque tiene interés En otorgar las medidas Lo contrario No estaríamos perdiendo El tiempo Con estas medidas El mandatario Distrital Busca que el fallo De destitución E inhabilidad Emitido por la procuraduría Se ha suspendido Definitivamente Mientras tanto Bogotá Acabada Colapsada Desgraciada Una lenta Inacabable agonía Esa es lo que tienen Que horror No le puede echar la culpa A toda esta administración De lo que está pasando en Bogotá Hay que mirar Un poquito más hacia atrás Si claro Hay que mirar Hay que mirar La administración De Samuel Moreno Que fue un robespicio terrible El inepto De Lucho Garzón Que parece que también Está en el roba-roba Ya lo mencionaron En el cartel De la contrasección Un desastre Yo estoy de acuerdo Con el profesor Navas Esto como que Hay que cerrarlo Con candado Pero a ver Vuelvo y les pregunto Medidas cautelares Usted ve medidas cautelares Acá Porque eso es Todos los días Están diciendo Si esto no funciona Bien en la Comisión Interamericana Yo lo que tengo entendido Hasta donde mis conocimientos Jurídicos no me los drogan De la noche a la mañana Que eso suele Con mucho ocurrido Es que las acciones En las cortes internacionales Solamente se pueden intentar En la medida En que se han agotado Los recursos No veo por qué Nosotros estamos Globalizando la justicia La semana entrante Va a haber un congreso internacional De derecho constitucional En Colombia Porque nos quieren Generar patrones Mundiales Sobre interpretación De las normas políticas Porque esto se volvió Una aldea Manejada por los poderosos Que es lo que no quieren ver Es lo que no quieren ver Los juristas Los juristas siguen pensando Que el derecho Es un jueguito Así de normas No Es un juego político De poder Cuando nosotros Nos aplican normas De derecho internacional Nos están quitando La soberanía Y nos están obligando A pensar lo que piensan Los imperios Estoy de acuerdo Con ustedes A diero A diero por completo A diero por completo Vamos a entrar En la recta final Nos quedan pocos minutos Esto Vuelvo y le repito Corte Suprema Consejo de Estado ¿Qué más? ¿Qué otro Consejo Suprema de la Judicatura? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Corte Celestial Y bueno Corte Celestial Corte Celestial De la marca De la marca Comisión Intermanitacional Donde quiera Donde quiera A ver La pregunta La pregunta es La pregunta es La pregunta es ¿Cuándo este señor ¿Cuándo este señor Después de los años Que no ha administrado Administrado esta ciudad Un día ¿Cuándo empezaría A administrarla? Está dedicado a Torpedear la justicia Y amenazar a Bogotá A amenazar a los bogotanos Con un bogotazo Que es lo otro Yo no sé Si eso Le debería caber Una investigación Penal El tema de la Comisión Interamericana Es residual Excepcional Como lo dijo El maestro Hay que agotar Los procedimientos internos Pero viven sacando Ese año viejo Ese espantapájaro Todos los días Que viene a la Comisión Y están con ese cuento Hace dos meses Y mientras tanto La ciudad sumida En el peor caos Que no es culpa exclusiva De Petro Pero a él le tocó Ponerle la cereza A ese pastel Esta ciudad Es un desastre Está invivible Está horrible La ciudad parece Que la hubiesen bombardeado Desde el aire Está destruida Decadente ¿Hasta dónde Nos va a llevar Este señor Que se amarra Al poder En detrimento De los intereses De la ciudad Y de un conglomerado De más de 8 millones De personas ¿Qué clase de gobernante Pone sus intereses Delante de los gobernadores? Todo el mundo Es un absurdo Es un absurdo Dos ideas La primera Petro no quiso La revocatoria Interpuso En el inicio No la quiso Interpuso Todos los palos En la rueda Para que no se Adelantara Y Ahora está bebiendo Su propia medicina Porque ahora Lo que necesita Es Cuando ya las encuestas Le favorecen Entonces que voten Y que voten favorablemente Para quitarle Con el voto popular Legitimidad De las decisiones judiciales Pero ahora La segunda ¿Cuál es la que se viene? La que se viene Es que efectivamente Ahí Dice que no tiene Garantías judiciales Y usted lo acaba de mencionar Tutelas Por una quera En todos los jugadores Administrativos En los tribunales En la corte Claro En la corte En el consejo de estado Y van a llegar Todas Y van a llegar Y van a llegar Y van a llegar Y van a llegar A la corte Constitucional Y yo le pregunto A Hassan Y le preguntamos Aquí a todos Los televidentes Y todavía El señor Petro Dice que no tiene Garantías Con más de mil Procesos caminando Intentando defenderlo Entonces yo Acabo de escuchar El abogado Diciendo que si el consejo De estado No falla A favor Esto se va A la convención Bueno Lo mismo Sigue utilizando La combinación De toda la forma De lucha Si en Santa Fe No gana Llamamos a Guardiola Lo mismo Entonces es una forma Es una forma De amenazar Intentando Coaccionar a los jueces Pues para que ellos Fallen de la manera Como ellos pretenden Pero aquí son 25 En un solo tribunal No hay una decisión De fondo No No hay una decisión De fondo El consejo De estado Tiene que tener claro Que cuando tome Una decisión De fondo Y estoy absolutamente Seguro Que no va a ser ahora Porque la mejor forma De decir que tiene Nuestro gobierno El estado Nuestro Es no decir nada Entonces Cuando decida algo Si es que al fin Decide Va a ser confirmando La posición Digamos Sólida Que en ese sentido Ha tenido el consejo De estado Y Es decir Usted se imagina Lo que se viene Con todos estos funcionarios Revocados Yo les pregunto lo mismo Y al final ¿Y Bogotá qué? No, claro Es lamentablemente Bogotá Desde hace muchos años Muchos, muchos años Ha sido pésimamente El gobierno Eso es si no Había un alcalde bueno Ahora Es que Bogotá Además tiene un problema De carácter estructural Muy serio Las grandes ciudades Del mundo Están divididas En varias ciudades Caracas Madrid Berlín Nueva York Boston Santiago Son varias ciudades Y esta Es la única No, ciudades con alcaldes Elegidos Distritos Distritos Que son con alcaldes elegidos Aquí es un soberano Es un señor El alcalde de Bogotá Es un soberano Tiene más poder Que el presidente Tiene más poder Que el presidente De la república Con una estructura Administrativa y política Para una ciudad De dos millones O dos millones Aquí estamos en vivo Estamos en vivo Para nuestra audiencia En todos los países Que nos ven Y hora de Colombia A las 8.53pm Por medio Periodistas de RCN Están diciendo En este momento en vivo Me informan Desde producción Están diciendo Que posiblemente El Consejo de Estado Estaría tumbando Lo que es la ponencia Esa ponencia En el Consejo de Estado No lo sabemos Lo están sacando En otro medio De comunicación colombiana Muy respetable Y por supuesto Es importante Poner el argumento Sobre la mesa Eso no tiene Ninguna viabilidad jurídica Nos quedan menos De un minuto treinta Abelardo Lo mejor que le puede pasar A este país Es que Santos No se reelija Porque es reelegir La politiquería Es reelegir La demagogia Y va a llevar Al país al desastre Y dos Lo mejor que le puede pasar A Bogotá Es que este señor Gustavo Petro Se retire A escribir sus memorias Nos deje de una buena vez En paz Y logremos entre todos Reconstruir esta ciudad Que tanto queremos Para seguir en la misma onda Lo mejor que le puede ocurrir A este país Es que los ciudadanos Colombianos Se fijen y voten Por gente nueva No por los mismos Y lo peor que los confirman Es haber elegido a Pedro Acá nos confirman Directamente Nuestros periodistas En Consejo de Estado Rechaza la tutela Bueno O sea que todavía Queda algo de Júdenes Voy a apelar A una A una maldición Van a apelar Eso está confirmado A mí me parece Ilocuentísima Los hitos nos dicen Entre abogados Concluyos Estoy absolutamente sorprendido Si efectivamente Consejo de Estado Falló de esa manera Pues chapo Ahora hay que mirar Si efectivamente Eso va a quedar así Que no va a quedar Porque además esto ¿Eso qué repercusión Eso qué repercusión Tiene en KD? Jurídicamente Sube a la corte Sube a la corte inmediatamente Y entonces Pues como termina todo La corte constitucional Va a terminar Si rechaza la ponencia Tiene que haber un ponente Tiene que haber un ponente Una nueva ponencia Claro Lo que indica Cuestión de días Que va a ser Igualmente rechazada Sí Por eso Pero al final Va a haber un fallo Y ese fallo Digamos Negando la tutela Va a ir a la corte constitucional Y mientras tanto El incompetente No pero a ver El efecto El efecto Suspensivo El inecto Sigue regalando Sí Eventualmente Rechazada El inecto Sigue regalando Tiempo para despilfarrar Esto cuánto tiempo Puede En derecho Procesal Cuánto se puede demorar La tutela Tiene 10 días Para ser fallada En segunda instancia 20 días Es decir Eso nos da 20-25 de marzo Para que definan De fondo 20-25 de marzo La democracia Sigue avanzando Hay cierta semana Para celebrar En carnavales Barranquilla Lo que está confirmado Es que tumbaron Esa ponencia En el Consejo de Estado Abelardo Desfria Como siempre Un verdadero placer Juan Carlos Lantier Gracias por la invitación Fernando Navas Salido Gracias Y Javier Loaiza Gracias A ustedes Gracias por acompañarnos Nos vemos mañana De nuevo a la misma hora 8pm Para seguir Atiendo toda la agenda Política del Belomín del Mundo Y recuerden Repetición 11 y 30 de la noche Gracias por acompañarnos Lo veo usted y le voy dando declaraciones Mire lo que dijo el vicepresidente Angelino Garzón Esto refiriéndose al presidente Santos Dice Uno no puede gobernar Como una reina de belleza Con risita Para todo el mundo Eso es una declaración De las muchas que yo ¿Qué dice usted al respecto? ¿Qué está pasando ahí? Bueno pues es que Yo sí comparto La opinión de Abelardo Santos Es un personaje bien extraño Que quiere quedar bien con todo el mundo Y que quiere prenderle velas a Dios y al diablo Como se dice en el arbol popular Y me parece que Angelino Garzón Ha sido muy mal tratado en el gobierno Lo usaron Lo usaron para tratar de mostrar En la elección un lado social Y una vez elegido lo arrumaron al señor Y luego en el tema Cuando tuvo su percance de salud Lo trataron muy mal Pero el vicepresidente ¿Puede ser un paro en la rueda? O el vicepresidente al contrario Tiene que ir de la mano del presidente Porque si se convierte un paro en la rueda ¿Cómo funciona eso? ¿No es verdad? ¿Dónde fue un paro en la rueda? No fue un paro en la rueda Le ayudó mucho al gobierno Él hacía observaciones desde su perspectiva Desde lo que él representaba Esa es la democracia Y lo que es claro es que toma distancia Porque dice En la carta Que la tengo aquí Cuando usted me nombró Que para la embajada en Brasil Me manifestó que en dicho cargo Que tendría toda la facilidad Para cumplir hasta el 7 de agosto Y bla, bla, bla Y después de estas circunstancias De acuerdo Bienvenidos a 360 grados Una visión global de la noticia Un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia Y en el mundo Empezamos hoy 360 Hablando de la aparente rebeldía del vicepresidente Angelino Garzón Que luego de oír críticas A su labor del presidente Santos Y de su nueva fórmula Germán Vargas Lleras Dijo que no A la embajada en Brasil Que ya había aceptado Angelino Garzón Toma aparentemente distancia Del gobierno Santos Al no iniciar Brasil E insistir En que antes que cemento Las necesidades del país Son priorizar la inversión En educación Salud Alimentación Todo esto sucedía Mientras el presidente Santos Hoy propone aumentar En dos años más El periodo de los gobernadores Y alcaldes Hoy debate Entre 60 Y también hablaremos Esta noche De la batalla que se da En el Consejo de Estado Entre el alcalde Gustavo Petro Y el procurador Alejandro Ordóñez Donde con 20 votos a favor De 25 Se inició el estudio De la ponencia favorable A la tutela que busca Reestablecer derechos políticos Del alcalde Gustavo Petro La sala plena Del alto tribunal Determinó este martes Que la acción judicial Radicada por sus abogados Es procedente Y ahora debe ser discutida ¿Es el Consejo de Estado El escenario de la batalla final Entre Ordóñez y Petro? Debate hoy en 360 Y no se muevan Que ya seguro Le hago la bienvenida A nuestra gargallera Le ha contestado Y le ha dicho Mire, esa vicepresidencia Ese cargo está Se está usando mal Y realmente El señor En vez de estar Dando declaraciones picantes Y provocadoras Debería estar haciendo algo En ese cargo Yo si lo voy a hacer Si, le pidió cuatro ministerios Barra Ya le pidió cuatro ministerios Y se lo dieron ¿Cómo lo realizó? No, es que Merenada cubra por todos lados Lo que la gente Tiene que tener claro Es que desde el punto de vista Constitucional El cargo de vicepresidente No tiene función Lo único que debe hacer El vicepresidente Es esperar A que al presidente Le pase algo O sea, que se enferme O sea, que se muera Y nada más Es una llanta de repuesto Es una llanta de repuesto Que fue una invención Digamos Un reencauche De la constitución del 91 Y que Quiso tener algún tipo De juego político ¿Cuál es el juego político? Justamente el que está ocurriendo ahorita De ver cómo Barca Lleras Le suma X cantidad de votos Al presidente de la república Ahora Yo lo que me temo Compartiendo aquí la posición Es que Yo no creo que Barca Lleras Cumpla la misma función Vicepresidencial De Angelino Es decir Angelino Efectivamente Sacaba declaraciones De vez en cuando Un poco disonantes Frente a lo que era La política del presidente Pero Se queda callado Y se quedaba quieto Barca Lleras No lo va a hacer Así le dieron Barca Lleras Se voy a poner Ese va a ser un problema Para Santos Ese va a ser Con mis principios Yo mejor no Vamos a ir viendo esa carta Porque la carta La carta la tenemos Además está diciendo Que no está Ni que va a estar con Santos Este es otro Que ya Pero ese es muy bueno Más que no tiene Santos Lo están habilizando Que sea quien sea El nuevo presidente Y vicepresidente de Colombia Que elijamos en mayo O sea No está diciendo Ni que es Santos Ni que Fernando Bienvenido ¿Usted cómo lo ve? Hazan Primero que todo Muy amable Por permitirme Expresar mi opinión Al respecto La verdad es que Esto no es un juego De momitas La política No es un juego De momitas La política Es el arte De hacer por las buenas Lo que otros Hacen por las malas Ni más faltaba Que nosotros Estemos pensando Que el doctor Santos De golle a violín No Él tiene que jugar Políticamente Y yo no creo En tantos principios De los políticos Los políticos No tienen principios Y que me oiga Mi hermano Y se ponga bravo Si quiere La política Es ese arte El arte De lograr objetivos A veces De una manera Muy gradina Si Los principios Que está alegando El vicepresidente Realmente Fueran tan adeguados En su conciencia Hubiera renunciado Desde el principio Porque todos sabemos Que el presidente De la república Es que es un jugador De póker Y yo no puedo pedirle Libertad a un jugador De póker Pero es un mal jugador Eso es lo que se llama En política La real política A ver Pero aquí está perdida La vicepresidencia Es decir No tiene función Eso es un hecho Porque aquí también Hermanos invitados Y qué gusto Angelino diciendo A ponderarlo A ponderarlo Y hoy cuando ya Lo utilizó Permite que Vargas Lleras Se exprese mal De él Y lo propio Hace el presidente De la república Recordemos que Angelino Apagó 200 incendios De este gobierno De no haber sido Por Angelino Este gobierno Hubiese sido Mucho más malo De lo que es En realidad Entonces así le paga El diablo A quien bien le sirve Bueno Y eso de escuchar A Santos Y a Vargas Lleras Hablando de amistad Y lealtad Es como escuchar A Garavito Hablando sobre La protección De los derechos De los niños Pero bueno Ese sería el tema De otro programa Vamos a juntarlo Es increíble